Buenas chicos, esto es una actualización rápida del capítulo de hoy de Bizancio que duraba pues cerca de una hora y el tema es que se ha corrompido el archivo, vale, de vídeo y no he conseguido subirlo, llevo un rato intentándolo así que lo siento mucho, no haber capítulo de Bizancio hoy, vale básicamente, bueno, he puesto una foto en Twitter que podéis echar un vistazo si queréis en plan de un poco como se había quedado la situación la idea principalmente, os lo enseño por aquí a ver os lo enseño por aquí, vale, la idea es que, bueno, pues le hice la guerra a, bueno, hacemos una guerra a Polonia lo explicaré tranquilamente mañana en el vídeo, vale, hicimos una guerra a Polonia hemos hecho edificios, hemos empezado a hacer la maravilla de Alicarnasso y declaramos una guerra a Nápoles y bueno, tras bastante rato peleando, pues le quitamos las provincias de Nápoles y la de abajo, que no recuerdo exactamente cómo se llama, vale pero le quitamos dos provincias el tema es que nos han metido una mega coalición del Copón y estaba, pues básicamente haciendo tropas consiguiendo alianzas para evitar que nos metan la guerra y así es como se ha quedado la situación, vale al final del capítulo se me ha cerrado el juego, se me ha cerrado solo tranquilos porque la partida está guardada y lo he comprobado que estamos más o menos o sea, no se ha perdido apenas nada, mañana os lo explicaré tranquilamente se ha cerrado el juego y automáticamente me saltó como un mensaje de OBS diciendo como que se había creaseado la grabación o que no había podido cerrarla del todo, entonces he intentado subirlo he intentado editarlo y hacer cositas pero es inaccesible al archivo y chicos, se ha petado lo siento mucho, vale tendréis esta tarde diario de desarrollo del Victoria 3 aquí en Youtube, que nos habla de las regiones y los territorios estatales chao, chao